El día viernes se deben recibir los locales de votación para efectos de hacer el acondicionamiento y colocar la señalización respectiva. Asimismo, el material electoral en ese lapso va a llegar a los locales de votación. Solo cuatro días nos separan de los nuevos comicios electorales municipales de 2014. En La Libertad, Juanchaco es el distrito con el mayor número de electores a nivel nacional en lo que respecta a esta contienda y se prepara para recibir al nuevo alcalde. De acuerdo a la Ley Orgánica de Elecciones, los partidos políticos deberán cerrar sus campañas este jueves 13 de marzo y finalizar su publicidad el día siguiente. El tema de las capacitaciones, de los más de 34 mil electores que tenemos, ¿qué porcentaje ya ha sido capacitado? Bueno, las cifras no las tengo en mi poder porque eso lo maneja la ODP Chiclayo. Sin embargo, se ha incidido drásticamente en la capacitación a miembros de mesa. Para este proceso, la OMP ha visto conveniente utilizar el sistema de escrutinio automatizado, es decir, el conteo de votos antes registrados a mano en las actas. El domingo se hará de manera digital usando una laptop por mesa de votación. Esta idea busca familiarizar a los miembros de mesa y electores con el nuevo voto electrónico, posiblemente a utilizarse en las elecciones de octubre del presente año. Sobre todo la seguridad en el sistema para poder que el ciudadano emita rápidamente su voto y también se va a poder reducir la cantidad de meses de sufragio, porque definitivamente si antes una mesa puede albergar 200 electores, al tener voto electrónico, una mesa podría albergar tranquilamente entre 500 a 600 electores de un solo golpe. Este sistema ya fue utilizado en las pasadas nuevas elecciones municipales de 2013 de Lima y hoy será llevado a provincias, a excepción de Arequipa debido a sus características geográficas. Este sistema evitará retrasos en la presentación de los resultados al 100% de actas contabilizadas, como en el caso de las observaciones por error material y actas no elegibles, además que permitirá realizar el trabajo de los miembros de mesa en el menor tiempo posible. Si estas cuatro agrupaciones colocan personeros, se tendría que elaborar nueve actas. Se tendría que repetir nueve veces el acta primigenia. Pero no, ahora al tener este sistema con una sola impresión puede imprimir nueve veces y por lo tanto va a economizar un tiempo mayor y le va a servir más comodidad para el miembro de mesa. Respecto al segundo tramo de la información que tendrán que hacer llegar las agrupaciones políticas sobre sus ingresos de gastos de campaña, estos tendrán plazo hasta el 25 de marzo.